El otro día, recibí un email de una de mis estudiantes de la Academia de Español, y me decía ¡Hola, profesor! Quería preguntarte si podrías, en un momento, explicar este, esto, ese, eso... y todos estos. Cómo los utilizamos y cuándo los utilizamos correctamente en una conversación. ¡Muchas gracias! ¡Pues claro que puedo, hombre! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y como habéis escuchado en la introducción a este vídeo, hoy os voy a hablar de estos artículos demostrativos. Bueno, la verdad es que hace tiempo recibí... bueno, hace tiempo, hace un par de días recibí este email de una de mis estudiantes de la Academia de Español online, y la verdad es que este tema, aunque puede parecer uno de los más básicos del español, estos adjetivos o pronombres demostrativos, realmente es un poco difícil, porque depende mucho del punto de vista de la persona que... del emisor, de la persona que habla en este mensaje. Entonces, como es un punto un poco difícil de entender, he pensado y digo, mira, voy a grabar un vídeo, y lo voy a explicar. Bueno, antes de empezar con todo, con todo esto, voy a dar una breve introducción, y después... ¡Hmmm! Estaba pensando en salir a la calle, a hacer la explicación de este vídeo. ¿Qué creéis? ¿Que será buena idea o no ir a la calle? ¡Hmmm! Bueno, voy a pensarlo, voy a pensarlo, y a lo mejor, a lo largo del vídeo, a lo mejor, sí que salgo a la calle. Vale, vale, me parece muy buena idea. Así que... ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues antes de empezar con la explicación de este vídeo, que todavía estoy pensando si salir a la calle o no. Quiero explicar algo de manera breve, y que quede muy clara. Dentro de estos demostrativos, tenemos los adjetivos demostrativos, y tenemos los pronombres demostrativos. Vale, tenemos dos grupos. En el primer grupo, en el grupo de los adjetivos demostrativos, tenemos a este, esta, estos, estas. También tenemos a ese, esa, esos y esas. Y también tenemos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Bien, estos demostrativos, estos adjetivos demostrativos, van a depender de un nombre o de un sustantivo, y normalmente, en español, todos estos sustantivos, o nombres, pues tienen un género o un número. Si yo digo, por ejemplo, móvil, por ejemplo, un móvil, bueno, pues es masculino, singular. Este móvil, ese móvil, o aquel móvil. Sin embargo, si digo, por ejemplo, chicas, pues tendré que cambiar este adjetivo. Sería estas chicas, estas chicas, esas chicas de ahí, o aquellas chicas de allí. Bien, entonces decimos que este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, dependen del sustantivo, dependen del género, y del número del sustantivo, que va justo después. Y después, por otro lado, tenemos los pronombres. Esto, eso y aquello. En este caso, los pronombres demostrativos, no necesitan un nombre detrás. No necesitan un nombre. Por ejemplo, Vicente, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un trípode. Este trípode es el que yo uso para grabar muchos de mis vídeos. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, Vicente, ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es una pizarra. Esa pizarra es la que yo uso para apuntar todas las tareas que tengo que hacer todos los días. Entonces, tenemos que los pronombres, esto, eso y aquello, no funcionan con un nombre o con un sustantivo. No podemos decir esto móvil, o no podemos decir eso chicas. ¡No! En este caso, los pronombres no varían. Esto, eso y aquello. Bien, y ahora estoy pensando, ahora estoy pensando, que como he cogido el trípode, tengo aquí mi trípode para grabar, quizás sea buena idea salir a la calle y hacer una breve explicación. ¡Venga! ¡Vamos allá! He decidido que voy a salir fuera, voy a salir a grabar fuera, porque hace un día maravilloso. No sé si podéis ver el sol que hace. Y bien, os quería enseñar algo. Esto, todo esto que veis aquí, esto es mi rincón de los libros. Este, este rincón, ese es el rincón donde yo guardo todos mis libros. A mí me gusta mucho leer. Todos estos libros, todos estos libros, ya los he leído. Y estos de aquí, son los que he leído este año. Como podéis ver, estoy utilizando el, en este caso, el adjetivo demostrativo, estos libros, estos libros, ¿ok? Porque para mí, estos libros están cerca. Representan algo que está muy cerca. Por lo tanto, utilizo este adjetivo demostrativo. Estos libros. Yo no podría decir esos libros, o aquellos libros, porque están muy cerca, para mí. ¡Para mí! Y esto es muy importante. A la hora de utilizar estos adjetivos demostrativos, es muy importante tener en cuenta la persona que está hablando. En este caso, para mí, están cerca. Pero a lo mejor, para ti, que estás en tu casa, tú puedes decir, ¡Oh! ¡Esos son los libros de Vicente! Porque para ti, representan que están algo más lejos. Y de esa forma, tú y yo nos vamos a entender. Pero yo no te puedo decir a ti, ¡Esos libros! ¡No! Porque para mí, están aquí. Están muy cerca. ¡Estos libros! Vamos a salir a la calle, ahora sí que sí. Bueno, pues ya estamos aquí en la playa. Voy a quitarme la mascarilla, aquí no hay nadie. Vale, ya estamos aquí en la playa de mi ciudad, en Girola, y quería explicaros una cosa. En esta playa, a esta playa, a esta playa he venido yo un montón de veces. Más para allá, más para allá, hay otra playa, que también he ido a veces con mis amigos, y bueno, la verdad es que a mí, esa playa, ni fu ni fa. La verdad es que me da bastante igual, pero esta playa me encanta. Esta es maravillosa. Podéis verla por aquí, muy tranquila, poca gente, pero bueno. Esa playa que os decía antes, a la que yo solía ir con mis amigos, está más para allá, está un poco más lejos, y a esa playa va un montón de gente. Esa playa siempre, siempre está llena de gente. Ya después, en Benalmádena, que es otra ciudad que está un poco más lejos, allí, ¿vale? Allí hay otra playa, más lejos todavía, no sé si se puede ver, está por allí, súper lejos, pues aquella playa, también me gusta ir mucho con mis amigos, pero cuando estamos un poco más tranquilos, y cuando estamos todos, ¿sabes? Aquella playa solo vamos, solo vamos cuando estamos todos los amigos, y cuando tenemos tiempo. Pero a esta playa, venimos a lo mejor media horita, una hora rápido, o algo así rápido, venimos siempre a esta playa. Y bueno, era un poco para que veáis la diferencia entre esta playa, que para mí está cerca, yo estoy aquí, básicamente estoy aquí, en esta playa, y aquella playa de Benalmádena, que está en otra ciudad. A aquella playa yo solía ir los domingos con mis amigos. Y digo aquella playa, porque estoy representando que está lejos. Aquella playa. Esta playa, esta playa para mí está cerca, yo estoy en esta playa. Y en medio de las dos playas, hay otra playa que está allí, y por eso he dicho esa playa, porque yo estoy representando que está lejos, pero no tanto como aquella de allí, ¿sabéis? No tanto como aquella de allí. Eso es un poco, estos artículos, por eso digo que dependen mucho de el punto de vista de la persona que está hablando. Si a lo mejor, en Benalmádena, hay una persona que está hablando de esta playa, dirá aquella playa. Entonces depende muchísimo del punto de vista de la persona que está hablando. Y bueno, la verdad es que estoy viendo que hace un día maravilloso, os voy a poner un vídeo, para que veáis el día tan bueno que hace, y os lo voy a poner ahora. Como podéis ver, aquí, en la parte de la playa, hay un montón de edificios, ¿vale? Y detrás de estos edificios, detrás de estos edificios, vivo yo. Y aquí, justo veis, hubo ese edificio de ahí, ¿veis ese edificio? Pues ese edificio es un apartahotel, y está un poco más alejado de estos edificios. Y más allá, no sé si podéis ver un edificio de color azul, aquel edificio, aquello, aquello, es un hotel, es un hotel muy conocido. Entonces, aquel edificio, es un hotel. Ese de ahí, es un apartahotel, y estos de aquí, son viviendas, donde vive gente, todo el año. No son hoteles, estos son viviendas, todos. Y aquel de allí, es un hotel. Y bueno, para que veáis un poco también, la diferencia, un poco, estoy andando por rocas, y me voy a caer. La diferencia entre este, ese y aquel. Cuando yo digo este, es porque para mí, desde mi punto de vista, está bastante cerca. Para mí, representa cercanía. Cuando digo ese, ese edificio de ahí, ese de ahí, estoy expresando... Como que está un poco más lejos, pero no tanto. Es como un acuerdo entre la persona que emite el mensaje, y que lo recibe. Y cuando digo aquel de allí, ahí estoy representando que está muy lejos, porque para mí, está muy lejos, en comparación con estos de aquí. Entonces, por eso digo, aquel edificio de allí. Y bueno, así es como funcionan un poco, estos artículos demostrativos, que me ha preguntado mi estudiante. Y la verdad es que dependen mucho del punto de vista. Y ahora, voy a volver para casa. ¡Bien! Bueno, pues espero que con esta explicación, de la playa, esta playa, esa playa, y aquella playa, o por ejemplo, cuando hablaba de los edificios, estos edificios, ese edificio, y aquel edificio, espero que hayáis entendido un poco, esta diferencia, de cuándo usamos este, ese y aquel. Y respecto a cuándo usamos esto, eso o aquello, pues básicamente, cuando no tenemos un nombre detrás. Por ejemplo, no podemos decir esto, playa. No, en este caso, si decimos esto, no podemos añadir un sustantivo. ¡Bien! Bueno, pues espero que hayáis aprendido un montón. En la descripción, te voy a dejar estos pronombres escritos, por si los quieres ver, con algunos ejemplos, por si no ha quedado del todo claro. Y bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarte, me gustaría pedirte una sugerencia. Cada vez me quedan menos ideas en la cabeza, para hacer vídeos, y me gustaría que dejaras un comentario, explicándome de qué te gustaría que hablara, en uno de estos vídeos, que salgo a la calle. Y bueno, quiero que tengáis en cuenta una cosa, y es que salir a la calle, como habéis visto hoy, en la playa, me da un poco de vergüenza. Me da un poco de vergüenza, ir por la calle, grabándome con la cámara, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado genial. Y creo que este tipo de vídeos, puede ayudar a muchas personas. Si es así, hacedmelo saber, por favor, porque estaré encantado de saberlo. Y bueno, pues nada más que decir, espello, espero que hayas aprendido un montón, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!